Música Música Son Javarizzo sano, en Zene a cantar esta idade larvesa Son Javarizzo sano, bosque son saludare Con vera gentileza a minores e mano Son Zene a cantare a minores e mano Con vera gentileza vos pienso saludare La saída de la Alpesa vos pienso saludare A mi no resenmano con vera gentileza Eta gizpuntas a luna A mi kede fodorrare atzaba atria mia Eta gizpuntas a luna Vos que za augurare con vera simpatia Tanta buena fortuna, mi que debo dorrar Tanta buena fortuna, con vera simpatía Bosque el zauburare Esa patria mía, bosque el zauburare Tanta buena fortuna, con vera simpatía Tanta buena fortuna, con vera simpatía Son quises de cibre, siente amarnos en minores, debida rimare, amarnos en minores, son quises de cibre, siente, porque eso saludare, esto es su continente, porque eso saludare, amarnos en minores, son quises de cibre, siente. Son quises de cibre 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 La ciudad me da ese amor y Dios me entrega a ti Si esencia moderna y te fin a llegar a tocar esa luna Si esencia moderna, quería esa fortuna debo de de amare Con una vida eterna, es de vida a rifare Con una vida eterna, quería esa fortuna debo de de amare Deja tocar esa luna debo de de amare Con una vida eterna, quería esa fortuna No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no.